Hola gente, hoy vamos a hacer un unboxing de un producto que me llegó el día de hoy y que pedí por Amazon y al cual le venía haciendo seguimiento desde hace tiempo porque como ustedes saben me dedico a la fotografía y necesitaba un trípode que me permitiera poderlo cargar a donde yo tenía que hacer las fotos de casas o de propiedades pero que también me sirviera para viajes que fuera chiquito y que me permitiera conectar tanto mi cámara como mi Osmo Pocket y lo encontré, el día de hoy se los voy a mostrar el producto es el Camera Monopod de la marca MoMA y es un producto muy compacto, muy fácil de usar y muy fácil de transportar aquí vienen las instrucciones y vienen dos diferentes tipos de patas porque ahorita les voy a mostrar por qué y este como tal es el trípode ¿Por qué le venía haciendo yo seguimiento a este trípode? porque realmente no es un trípode sino más bien un monotrípode ¿Qué es lo que pasa con muchos monotrípodes? que solamente viene la parte como del mástil o del palo, del selfie stick pero en la parte de abajo no se puede apoyar muchas veces porque es como un palo entonces estaba buscando algo que no se tuviera que abrir en tres patas grande sino que más bien fuera un monotrípode pero este diseño me encantó porque vienen incluidas tres patas chiquitas que se pueden desplegar y se puede apoyar y lo cual me permite poner aquí ya sea la cámara o me permite incluso poner el Osmo Pocket aquí les voy a mostrar cómo y se puede sostener este monotrípode tiene diferentes alturas les voy a mostrar cómo es el monotrípode en su total altura esta es la altura total del monotrípode como ustedes se pueden dar cuenta son aproximadamente casi unos dos metros de altura pero también viene con una tecnología y una capacidad que sirve para la tomas con el monopod un poco más bajo y es la capacidad de mover con esta grandela de acá yo la desactivo y el monopod se puede mover para diferentes tipos de ángulos que yo quiera utilizar esto a veces es muy necesario en fotografía de real estate donde quieres tomarle la foto a las casas desde las esquinas para que se vea con mayor amplitud y a veces con los trípodes ahorita les voy a mostrar no es posible entonces esta es una opción fenomenal para viajes sobre todo y me parece a mí que me va a servir mucho si lo voy a probar bastante en el viaje que voy a hacer en algunos días y como ustedes ven es súper plegable me lo puedo perfectamente llevar en el bolsillo de la maleta ponerlo de esa manera acá y llevarlo en una maletica o incluso en la mano que no me puede pesar ahora si yo no quiero utilizar estas tres paticas que viene el monotrípode simplemente lo que hago es quitar las tres paticas llevarlas por aparte para que no sea tan pesado el monotrípode y me llevo el palo por eso vienen estas puntas con las que está equipado este monotrípode para ponérselas por ejemplo acá ya sea este tipo de punta o una punta en forma como de bala por así decirlo de tal manera que yo lo pueda apoyar en el piso y pueda tomar la foto porque no me gusta el monotrípode solamente así por una sencilla razón porque si yo voy a estar de viaje y necesito que alguien me tome la foto pero en ese momento no hay nadie que va a tomar la foto le toca un ingeniarse o poner en un murito la cámara pero no va a tener probablemente el murito yo no la voy a poder ajustar bien como yo quiero o ponerla en el piso entonces a veces las fotos no quedan súper bien pero con esta solución con estas paticas que viene este monotrípode es la solución perfecta porque simplemente lo dejo en el piso lo alzo a la altura que yo quiero y perfectamente puedo enganchar mi cámara y hacer la foto que yo quiera desde el punto que yo desee lo cual va a ser mucho más fácil ahí está la cámara y como ustedes pueden ver puedo tomar la foto y se soporta bastante bien se soporta bastante bien les voy a mostrar un poco más de altura a ver, como se ve con un poco más de altura ok, vamos a apretar esto bien acá esto viene acá y la cámara resiste perfectamente no, no, no da la sensación de que se fuera a caer incluso vamos a ponerlo con un poco más de altura ok, perfecto y como ustedes pueden ver se sostiene perfectamente incluso tiene otra altura más pero ya no me va por el techo pero como ustedes pueden ver ahí se sostiene perfectamente la cámara se lo puedo mostrar por acá ok como ustedes pueden ver se sostiene perfectamente la cámara ahí lo cual es espectacular ok entonces bueno ahí se los dejo para que si alguno que es fotógrafo le sirve el dato lo pueda conseguir y porque no me gustan los trípodes grandes para viajar por esta razón mira un trípode este es un trípode de una marca muy buena y que yo utilizo para real estate fotógrafo pero ¿cuál es el problema? que es muy grande entonces mire lo que yo decía de las esquinas ¿qué pasa? si yo voy a tomar una foto de esta esquina mire todo el espacio todo el espacio que me falta para poder correr más la cámara hacia la esquina y poder tomar una foto más gran angular seguramente aquí lo va a hacer la comparativa con este otro trípode para que ustedes mismos se vayan dando cuenta mire todo el espacio que yo me gano con este trípode en una esquina para hacer una casa la toma de una casa gran angular entonces ahí les dejo el dato por si les sirve mire la comparativa obviamente que obviamente que son dos trípodes diferentes que pueden servir para diferentes cosas pero para viajes prefiero mucho más este